Amigos, continuamos con ustedes en este compartir. Doctor Norman quiere añadir unas palabras. Sí, bueno, no termine el pensamiento porque como vino la pausa, pero es importante que todos tengamos en mente y la pregunta nos lleva precisamente a explicar estas cosas. ¿Por qué? Como te decía, a los hebreos se les prohibió que consumieran carne de animales inmundos. Ya se suponía que ellos no consumieran la sangre, que ellos derramaran hasta la última gota de sangre. Nosotros ahora modernamente sabemos que fue una prohibición temporera porque toda la carne es sangre. O sea que no hay forma de tú comerte una carne sin sangre, porque toda la carne es sangre. Es el tejido que se forma de la misma sangre. Por lo tanto, la prohibición encerraba un no te la comas. Pero si te la quieres comer, como Dios no obliga a nadie, pues si te la quieres comer, mira, entonces te come la de los animales limpios y no te come la de los inmundos. Y en el mismo, en el arca, en el arca hubo provisión para eso. Pero déjame explicarte algo, porque cuando hablamos de estos animales, de las iguanas, por ejemplo, y de las serpientes, que todos son reptiles, todos pertenecen al grupo de reptiles, pues el daño es mayor en términos de lo que eso conlleva a largo plazo en el cuerpo humano y de la genética que se adquiere, porque cuando consumimos reptiles, le estamos alimentando unos genes que hay en nuestro organismo que son reptilianos, que vienen del Edén, de cuando, por ejemplo, cuando una serpiente, hombre, alada, ¿por qué? Porque Satanás era un hombre, serpiente alado, se llama la raza de reptilianos, porque lo que transmitieron fue una descendencia de reptiles a los seres humanos. Cuando entró en Eva, y Eva quedó preñada, que parió a Caín, Caín no se parecía a ninguno de ellos, no se parecía ni a Adán, ni se parecía a Eva. Adán le extrañó a ese muchacho tan raro que tuvieron ellos que no se parecía a ellos, pero era que era una descendencia de reptiles. Y entonces, porque era una serpiente la que había hecho ese trabajo. Y fíjate que cuando nace Abel, es una cosa completamente distinta, Abel se parece a ellos dos. Y entonces se establece la pugna entre los hermanos. Y Dios no acepta el sacrificio ni la ofrenda que trae Caín, porque Caín no era, no era legítimo, no era, no tenía, no debía de tener ninguna participación en la adoración a Dios, porque era de la raza rebelde. Entonces, esos genes nosotros los tenemos todos en nuestra sangre, porque la primera raza que se multiplicó en el Edén fueron los hijos de Caín. Adán, por enojarse con Eva, por el asunto de que pensó que ella le había sido infiel con la serpiente, estuvo enojado con Eva 130 años, y eso está clarito ahí en el Génesis. 130 años enojado, tuvo que venir Dios a contentarlo para que él volviera, y entonces tuvieran el primer hijo de la generación de Adán, que fue Zed. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto crea, y esto es importante que los amigos lo sepan, porque es que tenemos que ir al comienzo del comienzo, que es la causa de la causa, que siempre yo enfoco, porque si no vamos al comienzo, no podemos saber por qué es que están pasando unas cosas. Si no sabemos la historia, estamos sentenciados a repetirla, y la estamos repitiendo constantemente. Y en este aspecto tan importante de la visión de lo que es la salud, tenemos que entender que desde que el hombre comenzó, por ejemplo, a comer carne, comenzó a comer carne precisamente porque necesitaba sostener los genes reptilíneos que tenía en su sangre para sostener esos genes que pedían, pedían sangre. Y entonces Dios le dice, no coman sangre. Imagínate, le dice a la descendencia de Adán, no coman sangre. La descendencia de Adán vivió por toda la historia sin comer sangre. Para los efectos, dejaban la sangre en la tierra y se comían el animal. Pero ese no era el propósito original. El propósito original era que no comieran carne. Pero como ellos insistían, pues entonces Dios les da la oportunidad. Pues miren, hagan lo que a ustedes les den la gana. En un momento dado, Dios se desentendió porque aún tratando de destruir a toda esa raza rebelde cuando destruye en el diluvio, porque todos ellos, los reptilianos tenían alas y se quedaron volando, agotados, estuvieron por 40 días que duró el diluvio, por 120 días que se extendió el hecho, 150 días que se extendió, se extendieron las aguas sobre la tierra. Estuvieron ellos volando por el aire sin poner pie en tierra ni en agua para poderse salvar. Algunos se subieron en el techo del arca y ahí se sobrepasaron esas etapas. Pero pasó el diluvio y ellos volvieron a hacer su trabajo. Siguieron haciendo su trabajo de confundir a la humanidad, de transformar la verdad en mentira. Es un trabajo que todavía permanece, todavía esos genes, cuando están en nosotros, esos son los genes que nos obligan a hacer las cosas que no queremos hacer, que queremos hacer las cosas buenas y hacemos las cosas malas, que queremos ser buena gente y somos mala gente, que queremos hacer unas cosas que sabemos que son buenas, pero se nos hace bien difícil, pero lo malo lo hacemos con facilidad. Entonces, esos son los genes que están ahí de la rebelión, son genes de rebelión, genes muy poderosos, pero que necesitan carne para sostenerse. O sea, por eso es que yo siempre digo que para eliminar esos genes de nuestra sangre tenemos que ayunar y ser vegetarianos porque no podemos seguir alimentando esa generación que está dentro de nosotros que nos lleva al mal. Por eso es que tú ves que hasta en las iglesias se ha colado eso, en los pastores se ha colado eso porque siguen comiendo carne, en las iglesias siguen comiendo. Entonces el pueblo cristiano no ha entendido ese mensaje tan importante de no comer sangre ni carne y se la siguen comiendo. Entonces eso es lo que tiene, por ejemplo, que ha desprestigiado a las iglesias porque las iglesias, el mundo que tiene descendencia reptiliana se ha ocupado de difamar a la iglesia porque ven en la iglesia su propio reflejo, porque tiene su gente allí, porque alimentan esos genes constantemente. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos cuando ellos no pudieron sanar al endemoniado? Le dijo, ese género, fíjate, género de genes solamente sale con oración y ayuno. Por eso es que nosotros hemos creado el ayuno sustentado porque la gente no sabe ayunar, no pueden ayunar. La gente no puede ayunar. Y eso no los deja crecer espiritualmente ni los deja dominar esos genes que hay en nosotros. Y es por eso que tenemos esa lucha constante contra el mal que nos avasalla. ¿Por qué? Porque no tenemos la oportunidad de poder vencer el mal con el bien porque el mal lo estamos alimentando constantemente y al bien se le hace muy difícil alimentarlo porque el bien no tolera, por ejemplo, lo bueno que hay en nosotros para que seamos lo mejor posible. No toleramos los híbridos, no toleramos, no toleramos, porque de hecho la primera hibridación fue esa. Ocurre en el Edén. Fíjate que ocurre, ocurre un hijo, un hijo de la serpiente y un hijo de su marido. y entonces salen salen dos cosas distintas porque cuando nace Seth y ustedes lo van a ver ahí en la Biblia, cuando nace Seth era pintado a su padre. Adán dijo, ese sí es hijo mío porque ese se parece a mí pero la serpiente no se parecía, la serpiente tenía los ojos distintos, la nariz diferente, la boca distinta y por eso que después tú vas a ver que esos genes trascienden y se crean una serie de razas que son diferentes. Eso pues, es un estudio bien profundo que tenemos que analizarlo en detalle, pero yo nada más que presento esto así a corto, a corto, porque es que esa pregunta es una pregunta bien importante que se merece una contestación importante. O sea, cuando nos comemos los reptiles estamos aumentando la cantidad de genes reptilíneos que hay en nuestro cuerpo. No, hermano, eso que usted dice que es lo que yo voy a decir ahorita también lo de la sangre que indistintamente de que Dios en ese momento decidió y dijo pues comanse estos tipos de animales siempre dijo no coman la sangre pero es que yo nací y me crié en una carnicerí pollera y los testigos de Jehová llegaban allí y decían yo quiero tal o cual pollo nosotros lo que habíamos matado y decían pero yo quiero que lo degollen nosotros lo degollábamos el pollo es vivo se mete en el calato y se degolla ahí mismo se deja 5 o 10 minutos escurriendo se pelaba el pollo y después que el pollo se preparaba no, hermano tenía sangre dentro de la carne yo lo dejaba escurrir 5 o 10 minutos 15 minutos y él vaciaba completo es que todo todo el tejido es sangre es sangre por eso hay mitos no hay forma de tú no comerte aislar la sangre es un asunto técnico más bien este místico ¿verdad? técnico que realmente pues no tiene valor en este momento porque ya sabemos que la intención de Dios era que no se la comieran yo espero que ustedes no estén desayunando pollo en este momento ni en ninguno ni igual ni la iguana aquí me escribió un amigo que me dice ole sería bueno que aprendi de la gallina de palo de las iguanas porque son vegetarianas sin embargo fíjate que esos animales esos animales la mayor parte de ellos son vegetarianas si no y las iguanas de palo ellas lo que comen es hojas estamos comiendo carne de segunda y de tercera mano vamos a una pausa amigos regresamos con ustedes en breve y de tercera mano